Continuamos con La Noche. Somos opinión. Somos NTN24. La importancia de acoger la realidad de los matrimonios civiles y las uniones de hecho, y además destacar sus aspectos positivos cuando promueven los valores familiares. No solo los vientos de tolerancia y apertura a los homosexuales quedaron plasmados en el resumen de la primera semana del sínodo extraordinario convocado por el Papa Francisco. El encuentro centrado en el tema de la familia fue propicio para discutir otros álgidos desafíos para la Iglesia en los tiempos modernos, como el matrimonio y el divorcio. En un acto inusual en la Iglesia Católica, el documento de reflexiones de la Asamblea reconoce aspectos positivos de las uniones civiles. Lo positivo en las uniones civiles y en las convivencias. Una sensibilidad nueva de la pastoral actual consiste en acoger la realidad positiva de los matrimonios civiles y reconociendo las debidas diferencias entre las convivencias. Es necesario que en la propuesta eclesial, aún presentando con claridad el ideal, indiquemos también elementos constructivos en aquellas situaciones que no corresponden todavía o aún no a tal ideal. También, el documento reseña la necesidad de brindar acompañamiento pastoral a las parejas que vaya más allá de la celebración del sacramento del matrimonio y revela algunas de las posiciones discutidas sobre aquellas relaciones que no tienen ningún registro legal o matrimonio bajo la Iglesia. Ha estado también puesto en relieve que en muchos países hay un número creciente de parejas que conviven ad experimentum, sin matrimonio ni canónico ni civil y sin ningún registro. En África esto se lleva a cabo especialmente en el matrimonio tradicional, acordado entre familias y a menudo celebrado en diversas etapas. De frente a tales situaciones, la Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Es la casa paterna, donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. En otros países las uniones de hecho son muy numerosas, no por motivo del rechazo de los valores cristianos sobre la familia y el matrimonio, sino sobre todo por el hecho de que casarse es un lujo, de modo que la miseria material empuja a vivir en uniones de hecho. También en tales uniones es posible acoger los valores familiares auténticos o al menos el deseo de ellos. Es necesario que el acompañamiento pastoral parta siempre de estos aspectos positivos. También la apertura de la Iglesia a las personas divorciadas y el llamado a no discriminarlas hacen parte de las reflexiones del sínodo extraordinario. También las situaciones de los divorciados y vueltos a casar requieren un discernimiento atento y un acompañamiento lleno de respeto, evitando cualquier lenguaje o actitud que les haga sentir discriminados. Hacerse cargo de ellos no supone para la comunidad cristiana un debilitamiento de la fe y del testimonio de la indisolubilidad matrimonial, sino que expresa su caridad con este cuidado. En Washington, en nuestros estudios, señor Ray Flores, director de alcance de la Liga Americana por la Vida. En el caso de las uniones de hecho o los matrimonios civiles que no tienen la bendición de la Iglesia Católica, ¿cómo acoger a estas personas? La invitación es a que finalmente puedan concretar una unión delante de un sacerdote o ya deberían renunciar a lo que han decidido, como lo dice el documento, hacer es un experimento. Bueno, sin una anulación, claramente no se puede casar a la persona otra vez por la Iglesia. Cuando una pareja, hacen el compromiso al matrimonio entre uno y el otro y con Dios, es hasta la muerte. Eso se hizo la promesa en el tiempo del matrimonio cuando se decidió y se casaron la pareja. Así es que aceptamos esas verdades desde el principio. Así es que si ocurre una cosa, hay que decir un caso de violencia doméstica, donde el divorcio sería necesario. Entonces, claramente caso por caso, el sacerdote, los obispos pueden visitar estas situaciones. Pero en completo, ya reconocemos las reglas y cuando se quiebran las reglas, se tiene que pagar el impuesto o se tiene que enfrentar con la realidad que no va a poder convulgar o casarse otra vez si no tiene el permiso de la Iglesia. Así es que igualmente con los casos de la homosexualidad, esto de la gente divorciada que quiere casarse otra vez, tiene que tener la bendición de la Iglesia. Y esa es la regla, es todo, simplemente. Señor Froilán Domínguez, ex sacerdote y ex rector del Seminario San Carlos de Cuba. Cuando una pareja decide irse a vivir en unión libre o simplemente contraer este matrimonio mediante un notario o mediante un juez, ¿está desconociendo a la Iglesia Católica? Los tres temas que ha planteado el Papa para esta reunión del sínodo son precisamente el tema sobre el matrimonio, el tema sobre los homosexuales y el tema sobre el celibato. Ellos tienen un denominador común, buscar una mirada de misericordia y no simplemente una mirada jurídica o canónica que ha sido establecida a través de muchos años. El tema de la situación de personas unidas en una vida estable y muchos de ellos ya con prole, ha sido discutido hace mucho tiempo. Así, por ejemplo, el teólogo Edward Schielebeck, que es un dominico holandés, dijo hace mucho tiempo que las uniones civiles tienen un sentido divino, es algo humano con un sentido divino. Y él condenaba la idea que a veces, muchas veces resulta en la práctica y lo pongo como ejemplo para ilustrar el caso. Schielebeck condenaba la idea de que una persona viviendo en matrimonio de unión natural y con hijos se separaban y la persona que se separó busca un nuevo matrimonio. Y por no haber sido casado por la iglesia anteriormente, ahora podría ser una unión matrimonial con la bendición del sacramento del matrimonio sin tomar en cuenta esa unión primera que dio como fruto de una prole. Eso Schielebeck decía que merecía revisión y es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Señor Luis Daniel Londoño, en este último caso, una persona que se divorcia y luego quiere casarse con otra persona, se siente discriminado por la iglesia porque necesita anular primero este matrimonio y prefiere más fácil acudir ante una notaría o simplemente irse a vivir, a convivir con la otra persona? ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, hay que tener en cuenta que estos son casos que podríamos definir comunes y que están presentes en la sociedad y que son casos que no niegan un vínculo de la persona con una espiritualidad, con la iglesia, con Dios. ¿Qué pasa? Que la iglesia nunca negociará sus principios porque son los principios que la identifican. Pero la iglesia sí dice, ojo, pastoralmente el hecho de que una persona no esté casada por la iglesia, pastoralmente el hecho de que una persona no pueda casarse porque ya estuvo casada y no hay disolución de vínculo todavía, no hay nulidad de matrimonio por X o Y motivo, eso no quita que la persona no pueda estar presente en la iglesia y aportar a la iglesia y debe ser tratada de manera pastoral, acogiendo a la persona. ¿Por qué se plantea esto? Porque pastoralmente en la iglesia hay ciertas tendencias a una dureza frente a las situaciones, a una violencia marcada, a una descalificación de la persona porque está viviendo de determinada manera. La iglesia ha querido salir al paso de esas situaciones y decir, ojo, no podemos quedarnos ahí porque la iglesia no es un centro de juicio. El juicio le corresponde a Dios. Hay que respetar los principios, por supuesto, pero esto no puede llevar a que la persona sea echada fuera de la iglesia como ocurría tiempo pasado con sacerdotes, que eso lo he hecho de escuchar a alguien en confesión, padre, estoy viviendo en unión libre, enseguida pegaba el grito y sacaba a la persona inclusive con correa de la iglesia. Y hay curas antiguas que aún siguen pegando el grito hoy, 2014, a quienes confiesa que están viviendo en una situación así. Entonces hay que salir al paso de eso y decirles, ojo, no, vamos a acompañarlas, vamos a hacer que su situación sea mucho más llevadera y que ustedes también puedan compartir valores y, por supuesto, una experiencia de Dios. Señor Rey Flores, hay otro punto muy interesante en este documento del sínodo y es que dice que hay países donde las uniones de hecho son muy numerosas, pero no por el rechazo de los valores cristianos sobre la familia y del matrimonio, sino por el hecho de que casarse es un lujo, de modo que la miseria material empuja a las personas a vivir en uniones de hecho. ¿Es esto cierto o es un mito? ¿Para casarse se necesita dinero? No es cierto, eso me da risa porque cuando mi esposa y yo nos casamos, toda la boda y la celebración fue menos de dos mil dólares y lo pagamos y tuvimos un tiempo muy bonito con la familia y todo. Así es que el matrimonio es algo, una bendición de Dios, de la iglesia. No necesita uno ser rico para eso. Así es que es un mito. Y en estos casos también resalta que hay uniones, que es posible acoger valores familiares auténticos. Señor Flores, donde se habla de que ya hay uniones de hecho, o personas que están en unión libre, pero sin embargo viven bajo los valores de la iglesia y promueven a sus hijos también valores cristianos. Pero se tiene que hacer, por ejemplo, se tiene que demostrarle a los hijos que estamos siguiendo las reglas de la autoridad de Dios, de la iglesia, y decir, sí, estoy haciéndole caso a la iglesia y a Dios y voy a casarme con tu mamá, vamos a estar casados, tener un hogar como dice la iglesia. Porque si inventamos nomás lo que quiere decir familia, entonces es donde perdemos todo en la sociedad. Es muy importante mostrarle a nuestros hijos por nuestras acciones y nuestros compromisos, especialmente con la fe. Cuando se trata de asuntos de la fe y la familia y el matrimonio, tenemos que mostrarles que es importante, sigue siendo importante, y no debemos nunca de perder esa fe y enseñándole a nuestros hijos a ser iguales para las generaciones del futuro, para mantener una iglesia fuerte, con verdades, no con cuentos inventados nomás, porque la sociedad nos está diciendo que debe cambiar esto y el otro. Es que es muy importante que mantengamos esas verdades con nuestros hijos y si están viviendo así sin estar casados y dicen que están viviendo una vida cristiana, no es cierto. Señor Freudian Domínguez, el acompañamiento pastoral del que habla el sínodo, justamente reunido por obispos, que son los que tienen contacto directo con la gente en la iglesia, ¿significaría entonces invitarlos, por decirlo así, a hacer las cosas bien recibiendo la bendición de Dios? Por ejemplo, a los que están en unión libre o a los que están casados en un matrimonio civil o a los que se deciden unir por segunda vez. Quiero decir que el asunto del dinero en realidad es una excusa. Hay muchas personas que dicen casarme por la iglesia me cuesta mucho dinero porque tengo que pagar a la parroquia, tengo que pagar al organista, etc. Las personas que se quejan por eso, sin embargo, no toman en consideración que están dispuestos a pagar hasta 2.000, 3.000, hasta 5.000 dólares por un juego de fotografías o de videos. Luego, muchas de esas cosas son excusas si es que no hay un verdadero sentido de compromiso delante de los ojos de Dios de esa pareja en donde uno se casa con el otro. Yo creo que lo que debemos mirar es la honestidad de esas dos personas cuando dicen yo me quiero comprometer a estar unidos y crear una familia para toda la vida. Ese es el principal asunto, no es una cuestión de dinero. ¿Usted qué opina, señor Luis Daniel Londoño? Si se casan porque, si no se casan porque es muy caro, es muy cara la boda. Sí, dicen que es un asunto de dinero para casarse. ¿Qué me parecía? Quise que me repitieras la pregunta porque me parecía un chiste y yo quería responder que depende de la parroquia. Yo considero que es un mito y aparte de ser un mito es también un elemento inherente a la cultura, más que a lo religioso. yo hacía las cuentas como consejero de familia cuánto se gasta en la ceremonia, cuánto se gasta en el alquiler del salón, cuánto se gasta en el video, cuánto se gasta en el licor, cuánto se gasta en la comida y resulta que los últimos tres ítems gastan mucho más que la ceremonia religiosa. Entonces creo que ahí se cae por su peso el concepto. Creería yo, señor Londoño, que el punto más álgido quizá está en el divorcio. Es decir, si la iglesia acepta o no un divorcio y en qué casos y no solamente el divorciado que luego acude como fiel a un templo católico sino también cuando decide formar una nueva familia. Sí, bueno, sabemos que el divorcio no existe ni va a existir. Existe la nulidad, la disolución del vínculo cuando hay un proceso por determinadas causas que son contempladas en el código de derecho canónico pero el divorcio como tal nunca va a existir. Separación de cuerpo, separación de bienes pero igual queda el vínculo ahí que es el que impide a la persona volver a contraer de nuevo el matrimonio diríamos, ¿no es cierto? Eso es lo que la iglesia nunca negociará. Por eso volvemos a la respuesta. Siempre la respuesta tiene que ser pastoral. Siempre tiene que ser de acompañamiento más que un juicio moral y más que de una condena. Creo que para mí la enseñanza fundamental del Papa es esa, es ojo, empecemos a mirar siempre con los ojos de Dios y no con los ojos de la moral. Es el tema del día en la noche a propósito del sínodo del Vaticano. ¿Qué opinan ustedes frente al trato que ha recibido la comunidad LGBTI durante el papado de Francisco? Pueden seguirnos escribiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche y aquí algunas opiniones de tuiteros. Amer Hoyos nos escribe, este precedente dejará huellas en la historia mundial de los de igualdad. Todos somos iguales ante Dios. También escribe Diana y dice el Papa Francisco ha sido muy respetuoso en el tema. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a ver justamente el papado de Francisco como un punto revolucionario para la Iglesia Católica, el primer Papa latinoamericano que empieza a revolucionar y a tocar temas muy profundos en el Vaticano. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche. La Noche. La Noche.